Familia de Andrea Legarreta estaba en la plaza que se derrumbó. Sus dos hijas y Eric Rubin, estaban en un gimnasio, y el edificio comenzó a amenazar. El derrumbe en el centro, Comercial Arts Pedregal fue especialmente mencionado en el programa hoy, pues resulta que Eric Rubin, Mia y Nina, la familia de Andrea Legarreta, estaban en el interior del inmueble, al momento de lo que pudo ser una tragedia. Los tres estaban en el gimnasio, ubicado en el otro extremo de la plaza, como lo contó la misma Andrea. Se trata del tercer G.Y.M. Comando, propiedad de Andrea y del cantante. La plaza tenía una fachada salida, explicaron, encargados del centro comercial Alegarreta, y por suerte se dieron cuenta de que no, estaba firme, por lo que al escuchar ruidos comenzaron a desalojar y a acordonar. Fue una, zona en remodelación, donde una trave colapsó, como se relató en noticieros Televisa. No, hubo heridos. Se mencionó que los clientes que iban a ese lugar están yendo a otras, sucursales pero ahí seguimos y todo en orden. Informó a TV Notas. Si te gustó el video, no olvides regalarnos un like. Suscríbete a nuestro canal. Farándula Televisión.